La primera, la primera, la primera, la primera se baila, es En un momento, ah, ah La mierda ya de mierda Me cago en tu puta madre Ya pero bajen los chicos, ahi, si no no se le pago ahí A, a, a ¡Eh, eh, 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 dos, uno, ¡Tiempo! Me gusta interiorizar, la brisa, la brisa, lo mío es armonía, todos los días, tú limpias para brisas, no vas con teoría, lo mío solamente es doctrina, dentro te es fría, no es una venganza, el otro día te gané dos veces, no hay revancha, estoy haciendo este estilo que va para arriba, no lo alcanzas, esta es la playa y no ves la avalancha. Hermano si yo vengo sabes que corrompo, tú quieres hacerlo con estilo, toco el pombo, no puedes ni ver lo que te rompo, te confías te lo digo, confiarse este tonto pero bueno, sabes que te lo digo my bro, si vengo con estilo yo te corto varias partes, no puedes conmigo si yo vengo de destrozarle, hoy no me ganas, no estás ya, llevo a mimarte. Mira no me lo levantes, que lo estoy haciendo, no lo haces bien, yo soy un tonto porque fallo y cuando fallo sabes que lo aplico, no soy tonto, no me pasa otra vez, tengo este estilo que me dicen, lo puedo hacer, ya es la crean de la crean, las manos se levantan con lo que escuchan, no con lo que dice el MC, hazlo bien. Hermano si yo entro en la improvisación, te lo juro, acordes que te meto un folladón, no hables de que vas a aplicar, si esto es el teorema, tengo la solución, filla el rap. Hermano quieres hacerlo con todo el estilo, me sube la polla, lo que tú me cuentes, tú quieres hacerlo, tengo contenido, sabes lo que pasa canelo, que le metas tú ahora, échale un par de huevos. No le doy porque no quiero, pa' que te calles la boca, parcero, a la par, pero porque sabes que no puedes con el bloque, yo tengo a los noventeros, yo no me entero de los raperos que quieren hacerlo de esta forma, sabes que tu mentalidad aquí se te atorna, hace doble tiempo y no se sabe la norma, yo me la asalto y que te folles, zorra. No, 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 no 3, 2, 1, tiempo Hermano de primera, la verdad que vengo en pista Tú quieres hacerlo y yo ya suelo alquimista Vengo rapeando en vista Si en Tenerife te conoces como el Miguel de su isla Quieres hacerlo, yo estoy cantando Tú no lo escuchas y estás retumbando Me follo a ti ya, todo tu bando Folladón, follate a mi don Y se te pega algo Mira para mí con improvisaciones Yo vengo con estilo, no me toques los cojones Claro que no escucho, claro que no escucho Brother, ¿por qué te estás enfrentando al puto Beethoven? Beethoven era sordo y eso todo el mundo lo sabía No, eres un musicólogo Tengo este flow que en verdad comprueba la teoría De que te jode a Cortez Killing y este es ginecólogo ¡Dios! Dale, no, quiero un chavo Falta una, no, no Antes, antes, 3, 2, 1, tiempo Hermano, algo te vengo yo a explicar Que esta vez tú no me puedes ganar Yo no soy ginecólogo, una gran verdad Yo no soy ginecólogo, me mueve el rap real Yo, hermano, me da que te trabaste Una pregunta en ese doble tempo como lo hiciste antes Insignificante como un grano Yo un inquietante como ser el... ¡Bien! ¡La última réplica! Te voy a retar a algo que no harás en tu puta vida Y si no lo puedes hacer así No hagas doble tiempo que con esto no me intimida Si vengo es normal que lo celebre Te lo juro es normal que lo celebre Esto se consigue con mucho esfuerzo Y una semana 39 de fiebre Pero no lo cuentes, insensato Que esperas intenciones, niñato Lo hago así No es anonimato, no soy anónimo Yo te descaro Mira que ahora mismo vengo, soy el mago Tú quieres hacerlo con estilo, lo controlo Ahora mismo tú eres un retrasado Yo no voy con intenciones, tírate, mente lo hago Estoy cantando, no es actitud Solamente lo hago porque veo la luz Eres el mago, eres muy alto Tú, eso no me sirve, el farol allá está en mi crew Con estilo que complace Tú quieres hacerlo cuando vengo en la frase Soy músico, soy músico No digas eso, sino directamente lo haces ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ven a un río, hombre! ¡Ven a un río! ¡Aquí para lo decís! ¡Ven a un río! ¡Tres, tres, dos, uno! ¡Se la lleva con el río! ¡Un aplauso para el set! ¡Ven a la última!